Estaba de paseo por el campo y me encontré un hormiguero. Comenzado a calentar el sol y las hormigas trabajaban afanosas. Unas llevaban cargas muy superiores a su tamaño y estas están empujando lo que parece una hojita verde dentro del hormiguero. Pero parece que se les ha atascado, así que la vuelven a sacar. Y mira tú por dónde, no se trataba de una hoja, sino de una pequeña oruga verde. A ver a dónde la llevan. Y ahí las tenemos, empuja que te empuja por un agujero. Y por fin consiguen colarla dentro del hormiguero. A falta de lechugas, buenas son orugas.